¿Sabías que nuestra escuela del ciclista inicia en este semestre su rotación por las diferentes modalidades del ciclismo? Hoy comenzamos con una inmersión en el BMX de la escuela del ciclista, porque precisamente el BMX es la base del ciclismo como tal. Tenemos varios campeones que han salido de BMX, pasan a ciclomontañismo y luego pasan a la ruta. Por esa razón empezamos en esta modalidad, para que puedan tener mucho más control de la bicicleta y puedan reconocer diferentes tipos de pista. Porque me gusta cómo se sienten las rampas, como la velocidad y luego... Ninguno hasta ahora estoy aprendiendo a dominar la bicicleta. Para ellos es importantísimo porque están viendo en su formación que sí pueden acceder a este tipo de espacios. Para mí me parece muy chévere porque los niños pueden expresar lo que ellos quieren y venir a practicar su deporte que les gusta. Pongámosle la mía, es de BMX, la más pequeñita del cuento. Toda la experiencia ha sido muy buena. Yo creo que se genera una alianza de donde todos nos vemos beneficiados. Para los deportistas que entrenan directamente en W, como los que entrenan con el Instituto de Chía, es buenísimo que se puedan tener como referencia en entrenamientos, en competencias internas que nosotros normalmente organizamos y hacemos. Entonces es algo que nos va a beneficiar a muchos. Entre más nos ayudemos entre nosotros, seguramente vamos a llegar más lejos. Para los deportistas de rendimiento o de selección, tenemos los días lunes y viernes en esta pista los entrenamientos, obviamente para que se preparen para las competencias nacionales. Eso digamos que son los horarios fijos, sin embargo, entre profesores y con la administración del Instituto, se pueden organizar diferentes horarios dependiendo de los eventos o cosas diferentes que podamos hacer en conjunto. Y continuando con el reconocimiento de las distintas modalidades en la Escuela del Ciclista, próximamente tendremos las vivencias en el BMX Freestyle, el ciclomontañismo y el ciclismo de ruta. Me parece una dinámica muy chévere y que esa escuela vaya creciendo. Como pueden ver, hay muchos deportistas acá, de la Escuela del Ciclista, que están aprendiendo y están mirando cómo es montar en una pista de bicicross y están aprendiendo mucho más. Pues la verdad es que desde el comienzo he tenido harto apoyo por parte del Instituto, pero ya después de 13 años practicando este deporte, me alegra ver cómo siguen apoyando el deporte y no dejan abandonados a los deportistas y se toman el tiempo de traerlos, por ejemplo, hoy a W1 para que sigan practicando. Pues el consejo que les puedo dar es lo que yo he hecho, disfrutar lo que uno hace, dedicarle el tiempo y, lo más importante, estar dedicado para lograr las metas que uno se proponga. ¡Gracias!